Ni el mismo gobierno sabe hacia dónde van. Esteban Santos sobre el problema de la paz total. El tema de la paz total, insignia del gobierno del presidente Gustavo Petro, no deja de ser criticado por los diferentes sectores en el país. Cada semana aparece una postura acerca de la paz total, pues la idea del Acuerdo Nacional tambalea y genera polémica, precisamente entre lo más reciente, a través de una publicación en X antes Twitter, Esteban Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, se refirió sobre el mencionado tema que el presidente Gustavo Petro defiende a capa y espada. En esta oportunidad, Esteban Santos indicó que el problema puntual que, a su modo de ver las cosas, tiene la paz total, está asociado a la desorganización. Además, también consignó que no hay una línea a seguir, de modo que dio a entender que parece como si el gobierno estuviese desorientado. En palabras lo dijo el ex presidente Santos, el problema con la paz total de este gobierno es la desorganización tan berraca que tienen. Ni el mismo gobierno sabe así, hacia donde van.